Vladimir Guerrero, yo tengo un mes pareciendo un, ¿cómo se llama lo que repiten mucho? un loro, un loro el loro es que repite hoy cuervo el cuervo es que es un hijo de la vaina el que no agradece, ese no es, el loro hermano, tengo un mes diciéndole hace un mes no había forma de pensar en otro tipo para el más valioso con todo el sentimiento que uno tiene con Vladimir aunque los compañeros de la BBWA tengan el voto listo hace seis meses con el japonés como lo hicieron con en el novato del año con Andújar, Miguel que parecía que Miguel por ser líder de doble, batea muchísimo iba a recibir un poco más de voto, no que iba a ganar pero hermano, lo que Vladimir está haciendo en el mes de agosto y septiembre no puede ser dejado pasar como que no pasó nada o sea, Vladimir va a ganar la triple corona porque ese muchacho lo va a ganar eso no hay manera, no hay forma que si él tiene salud no gane la triple corona y él va en ascenso mientras que el japonés va en descenso ya va en 254 y en una conversación de las pocas que tengo en grupo yo no discuto con nadie, el que quiera que me crea y el que no quiera que no me crea nada porque yo no estoy para convencer a nadie ni soy abogado de uno, ni soy abogado del otro pero tengo un criterio personal que no importa si mis compañeros de la BBWA votan unánimemente por el otro yo creo que unánime, primero, es imposible es imposible y segundo, ya yo no estoy tan convencido de que Otani va de robo en esta premiación este muchacho gana la triple corona ¿de qué manera? y cuando usted la compara con 22 años él está dominando, señores como bateador él es el mejor de todos en la temporada de 2021 de todos los peloteros él es el mejor de todos pero como lanzador Otani no es el mejor lanzador de la liga americana Otani es un buen pitcher pero no es el mejor lanzador de la liga americana si él fuese el mejor de la liga americana no tenemos esta conversación ahora bien ¿todavía tiene ventaja? puede ser pero yo voto por Blady o sea, hoy, hoy yo voto por Blady y yo digo bueno, él es un fenómeno y hay que darle todo el crédito por eso pero Blady no lanza es lo mismo que pasaba con el tipo de bateador resignado no está llamado a lanzar, claro o sea, cada que David Ortiz era bateador resignado ¿y qué importa? pero esa posición la creo ¿quién? Grandes ligas entonces tenemos que reconocer lo que él hace como bateador porque es su posición entonces Blady lo que hace es que batea ha jugado una buena defensa en primera a un muchacho que tenía apenas un año jugando tercera base o mejor dicho un año de la transición y lo ha hecho muy bien al mismo que se le caía en la pelota el año pasado ¿tú te acuerdas? que el manager le dijo tres vainas ya eso no ocurre es el MVP del juego de las estrellas es el mejor bateador de todo el béisbol no después del juego de estrellas todo el año yo creo que toda la temporada lo peor que puede pasar para Blady es que den dos premios y que él tenga uno y el japonés tenga el otro pero que tú le vas a decir a Vladimir y al mundo que el otro va a sacar cuántos votos y este nada no, eso no puede ser sería una injusticia de tamaño mayor cuadrangular número 44 este fin de semana para Blady como tú decías es co-líder 42, 43 y 44 el fin de semana así es incluso es co-líder en estos momentos con Shohei Ohtani e incluso Julio está ahí coqueteando de manera muy cerca lo que es la triple corona detrás en promedio de bateo del dominicano de Stanley Marte y muy cerca también ahí en la remolcada de Abreu el cubano del equipo de los mega blancos bueno el caso de Stanley Marte que viene de la otra liga también ¿cómo determinamos esa valla? viene de los Marlins se mete en Oakland pero ayer con el 320 revíseme por favor bien el liderato de bateo de grandes días 322 Stanley Marte 319 Guerrero usted opinó al respecto vamos a ver la opinión de los seis cuestionados ayer señor director seis cuestionados Nicolás Gómez dice Ohtani se ganó ese premio hace mucho lograr hacer cosas en las dos partes fundamentales del juego el picheo y la ofensiva será más valioso esa es Nicolás la opinión yo creo que Ohtani tenía el premio ganado y Vlad y se lo está porque hace rato que se lo está como por sacar de los besillos dice Tony García el mío es el fenómeno por lo mismo se ha llegado a revolucionar el béisbol la ofensiva devastadora ahí está Tony García el magnífico García su opinión con Ohtani podemos poner otro ahí está Keroen Abreu que desde Nueva York dijo tú eres loco está bien que el otro picha y de todo pero lo que está haciendo Vladimir es un verdadero más valioso en la liga americana Georgie Estrella también se fue con Ohtani y habla de que a él quiere respetar a Vladi pero él se queda con el tipo porque desde Beirut y quiero señalar que hubo gente escribiendo en esa publicación nuestra como que Beirut no llegó a ser Beirut metió 60 jorrones en un año 61 y Beirut ganó 20 juegos varias veces es muy fácil hablar si usted no lo vio de Beirut era mejor que este cuando o sea para que no se confundan que ahora no no 80 años Beirut y ahí está Isaías Polanco con Vladimir igual que el compañero mío de programa mi amigo Riquelmi que también se queda con Vladi 3 a 3 quedó la cosa si bien parejo y yo te decía ahí Junior como podemos observar que de Vladi ganar la triple corona sería algo para mí no sé para otra persona sería algo indiscutible estamos hablando aunque han habido jugadores en la historia de la grande liga que han ganado la triple corona y han perdido y han perdido pero en este caso pero en este caso Junior yo creo que ganar la triple corona significa algo muy grande tenemos un envipito de los años vamos a recibir una llamada y te digo que nos quedan 4 minutos que eso es tan grande que desde que la ganó Miguel Cabrera en el 2012 tenía 37 años esa vaina que no la ganaba nadie buenas tardes saludos si buenas tardes a su orden José García José a su orden si yo para mí debe ganar los Vladi no porque sea dominicano a Otani deben evaluarlo como lanzador y si se gana el MVP como lanzador que se lo den como lanzador y si se lo gana como bateador que se lo den y que se lo ganen los 12 entonces que gane como una cosa y que gane como la otra pero los números que tiene Vladi están muy por encima de lo que ha sido porque ok he bateado 44 pero y el promedio de bateo 2.54 y entonces más de 60 puntos diferentes muchísimas gracias gracias a ti querido querido televidente amigo mío José gracias por llamar yo no quiero que la gente me haga caso a mí porque yo tengo mi opinión hace un mes era Otani seguro tipo oye lo que dice José dice evalúalo como bateador y compáralo o evalúalo como lanzador y compáralo con los demás lanzadores pero en ninguna de las 12 él ha sido el mejor él no es el mejor bateador de la liga americana el mejor bateador de todo el béisbol es Vladi y él no es tampoco el mejor lanzador de la liga americana incluso él tiene una efectividad por encima de 3.80 o sea no es que ha estado mal pero tampoco es una efectividad verdad para ponerlo loco ya lo están sonando él en las dos de las últimas tres lo han sonado le hicieron seis carreras hace menos de una semana y nosotros no queremos el mal de nadie pero si el tema es como lanzador si el tema es la ventaja y esa es la gran ventaja de él si él termina con la efectividad en 4 se cae ese argumento a pesar del récord de 9 victorias y 2 derrotas él anda buscando la décima y cuando viene a ver lo que va a encontrar es un 4 o 5 carreras más porque ya la gente está encendido dándole es que él se está cansando él se está cansando una temporada entera él no había jugado el mismo día que es lanzador es el segundo bate eso al principio le funcionó mucho pero ya se ha estado cansando y se está notando lo que va a encontrar